Siete de la mañana con treinta minutos, vemos esta toma panorámica del norte de la capital. Miren vecinos, qué belleza, un rico sol, un día caliente, un día cálido, para aprovecharlo desde temprano. El cielo está completamente despejado, a esta hora de la mañana se iluminan las montañas de nuestra carita de Dios. Algo ha pasado con este verano que se ha atrasado un poco, porque en agosto no fue así de intenso. Así que bueno, ya lo saben vecinos, a protegerse la piel. Estamos con una mínima de nueve grados, una máxima de veintisiete grados, bastante calor. Y sobre todo Andrea, lo que siempre nos preocupa es que el nivel de radiación ultravioleta será de trece. Así que por favor, a utilizar ropa cómoda para que no les dé más calor mis vecinos, y sobre todo el bloqueador solar. Mira, yo te quería hacer esto, bueno, quería que ustedes vean, más bien, hay dos parapentes. Ah, sí, 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 eso es todo. Yo los alcancé a ver, los alcancé a divisar. Llevo unas manchitas en el cielo y digo que... Exactamente, no es la pantalla, señores. Están haciendo parapente a esta hora, dos aficionados, y ahí podemos ver que esto completa este maravilloso paisaje que hoy nos regalan los chicos del tron de Coavisa, precisamente en el norte de la capital, y como tú lo decías, a cuidarnos, porque hay una radiación solar que ya lo decíamos, supera los diez grados, y es importante sobre todo porque ya los chicos regresan a clases, y el bloqueador solar también es necesario para que se pongan. Sobre todo por el cáncer de piel en esta época de verano, importantes vías del norte de la ciudad. Decirles que la Mariana de Jesús sigue en proceso de repavimentación, así que vecinos tengan mucho cuidado, tomen vías alternas, sobre todo si van a la zona hospitalaria, que es en el límite con la avenida Occidental, y también en el norte, en el sector de la Jipijapa, principalmente en la Granados y avenida 6 de Diciembre, se están haciendo trabajos de repavimentación en las paradas, en las estaciones de la ECOVIA. Seguimos con las noticias de la comunidad, siendo las 7 de la mañana, con 32 minutos. Recordarles además que el pico y placa hoy aplica para los vehículos, cuyas placas terminan en los números 5 y 6. La medida termina a las 9 y 30 de la mañana, pero se retoma, no lo olviden mis vecinos, a las 4 de la tarde. Y también le recordamos que a esta hora se aplica el contraflujo, justamente en la avenida Napo, en el tramo desde el Colegio Montúfar, recordemos que también, como ya hay el regreso a clases, se forman largas filas, así que por favor, desde el Montúfar hasta el Instituto Tecnológico Universitario, así que tomen cuenta, tomen rutas alternas, en total son 36 vías que se están interviniendo en toda la ciudad, así que nosotros lo que tenemos que intentar es buscar vías y rutas alternas para, por supuesto, llegar puntuales. Y aprovechar también a utilizar el metro, que en este caso nos ayuda a trasladarnos más rápido, hacia el norte, hacia el sur y también hacia el centro de la ciudad. Siete de la mañana, con 33 minutos, autoridades anunciaron controles en unidades educativas, ¿para qué? Para garantizar la seguridad de los alumnos en este regreso a clases. Operativos que se deben mantener, sobre todo, no solamente en el inicio, sino constantemente. Pero bueno, vamos a conocer de este tema con Alex Pila, quien está en la unidad educativa Equinoxio, en San Antonio, para saber si ya hay presencia de policías, cómo se desarrolla este operativo, y también, ¿qué dicen los padres de familia? Sobre todo, Alexito, buenos días. La verdad es que no, compañeros, a diferencia de otras unidades educativas, acá no hay un solo policía, y eso es lo que les preocupa, pues, a los padres de familia, porque si bien se les había dicho anteriormente que se van a ejecutar operativos acá, pero vamos a mostrarles cuando son exactamente las siete de la mañana, con 33 minutos. Miren ustedes, no hay un solo policía y los vecinos, pues, se sienten como que un poco desprotegidos. Miren ustedes, lo que también están pidiendo, pues, los padres de familia que llegan acá a dejar, pues, a sus hijos, a que inicien ya, pues, la jornada escolar, es también un control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito o de la Policía Nacional, porque, claro, en esta jurisdicción es un poco confuso, porque se divide la responsabilidad tanto entre la Policía Nacional como la Agencia Metropolitana de Tránsito. Miren los vehículos, cómo se parquean acá, por ejemplo, en un costado de la vía, y esto, pues, dificulta muchísimo la movilidad para los pequeños, para los padres de familia, que tratan, pues, de ingresar hacia la unidad educativa Equinoccio de San Antonio de Pichincha. Miren ustedes, de a poco, pues, ya van llegando los papitos. No se nos ha permitido el ingreso por parte de la zona distrital. Ya solicitamos el ingreso acá a la zona, pero no hemos tenido el acceso. Este es el ambiente que se puede ver, pues, a la mañana. Los estudiantes, pues, van llegando de a poco. Parte de las recomendaciones que también les han dado, por ejemplo, los docentes acá de la institución, es que los papitos acompañen a los pequeños, también se les dé recomendaciones cuando ellos salen de la institución. En estos casos, pues, que no tienen que acercarse a personas desconocidas, también esperar en el interior, por ejemplo, de la institución a los recorridos. Y si en el caso, pues, ellos van a tomar las unidades de transporte, pues, hacerlo con mucho cuidado, siempre ver a ambos sentidos, si tal vez hay alguna persona desconocida. Entonces, ahí tratar de aprovechar en esa ocasión de que si no hay nadie, pues, tratar de ir de manera inmediata hacia las principales. Esta es la calle José María Lequerica y, sobre todo, al redondel de acá de San Antonio de Pichincha, que estamos muy cerca, que en este punto, pues, de la mitad del mundo, donde se puede tomar, pues, las unidades de transporte público. Muy buenos días. Primer día de clases de su hijita. Sí. Sí, cuéntenos un poquito cómo ve usted, tal vez, el tema de la seguridad. ¿Hace falta, tal vez, policías aquí en la zona, a comparación de otras unidades educativas? La verdad es que sí, siempre hay policías aquí afuera de la escuela. Pero ahora no hay. Hoy no, ahorita acabo de llegar, no, no les veo. Pero normalmente sabe, sabe a ver. Sí, tal vez un poquito más de control también con el tema del tráfico, ¿no? Sí, 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 eso sí, siempre se hace tráfico en esta parte de aquí. ¿Tú contenta de ir a clases? Sí. Sí. Ya, ¿vas a verte con tus amiguitos? Sí. Un poquito, pues, se los aciga, por favor, muchísimas gracias. Pero eso es lo que manifiestan, pues, los padres de familia, que, pues, por ocasiones, si viene la policía acá en los exteriores de la unidad educativa Equinoccio de San Antonio, pero, pues, a esta hora de la mañana no se ve presencia policial en algunas otras unidades educativas que hemos estado haciendo, pues, el recorrido. Se puede ver incluso personal en moto que están, pues, parqueados aquí, que están dando incluso recomendaciones, porque eso también fue parte del compromiso que dio la policía, pues, el día lunes, que ya se inició, pues, con la jornada de los estudiantes. Entonces, ellos manifestaron que van a tener, pues, distribuido varios, varios personal en diferentes instituciones educativas para poder dar esa sensación de seguridad, sobre todo a los estudiantes, a los padres de familia, de tener ese acercamiento con la comunidad, decirles sobre cuáles son los procedimientos que tienen que seguir para evitar algún tipo de incidente, porque, sobre todo, en horas de la mañana, al mediodía, en la tarde-noche, pues, los estudiantes, por ocasiones, se vuelven blanco de la delincuencia, y eso, pues, ha permitido, pues, a las autoridades como que ponerle un poco más de cuidado a la situación para que ellos, pues, puedan movilizarse de una manera segura, sobre todo, y llegar, pues, a las instituciones educativas. Este es el ambiente que se tiene acá en la Unidad Educativa Equinoccio de San Antonio. Los vecinos, pues, piden un poco más de control de la policía. Bueno, si nos preocupa que realmente no haya presencia policial en la Unidad Educativa Equinoccio en San Antonio de Pichincha, en todo caso, hay que siempre hacer este llamado, Andrea, a las autoridades, por lo menos, por lo menos, si no pueden estar por varias horas en una institución, al menos que constantemente ejecuten estos patrullajes, para lo que mencionaba Alex Pila, que es muy importante, den esa sensación de seguridad a los estudiantes, a sus padres de familia, y, por supuesto, al personal administrativo de esta institución educativa. Y algo que también nos ha llamado la atención es, claro, San Antonio de Pichincha es una zona árida, una zona de mucho calor, así que es importante llevar a los niños con bloqueador solar, porque ya los veíamos que, como decimos popularmente, se están asando en esa institución educativa. Sí, sí, bueno, vamos a estar muy pendientes, sobre todo, porque ayer salíamos en otras instituciones educativas donde sí existían estos controles. También el tema de los agentes metropolitanos de tránsito, tú ves que se forman largas filas de vehículos en los alrededores. Los padres de familia, por lo general, forman brigadas viales para poder darle seguridad a los hijos. Entonces, entiendo yo que tocará organizarse, estamos recién en el inicio a clases, pero es necesario que las autoridades y, sobre todo, la policía esté presente, como tú lo decías, porque esto es algo que ya se había anunciado, y sobre la ola de inseguridad que vivimos, mucho más. Exactamente, porque la delincuencia sigue avanzando en la capital, y siempre a los padres de familia, pese al intenso tráfico que generalmente en esta época se genera afuera de escuelas y colegios, siempre garantizar que los niños entren. Si son pequeñitos, obviamente, hay que llevarlos de la mano, pero cuando ya son un poco más grandes o adolescentes, que incluso también piden a los padres, déjame entrar solo, porque ya se creen adultos. Eso es normal, siempre acompañarlos hasta la puerta, por lo menos, y garantizar que sí ingresaron a las instituciones educativas. Siete de la mañana con 40 minutos, y seguimos tomándole al pulso a este retorno progresivo a las aulas. Vamos en vivo a la unidad educativa Julio Enrique Moreno, en el sur de Quito, con este retorno a las clases. Así es, hoy ingresan los estudiantes de Educación General Básica de quinto, sexto y séptimo grado, y los de Educación General Básica Elemental de segundo, tercero y cuarto grado, y con esto ya completaríamos a todos los estudiantes. Así que mucha suerte, chicos, Andreita Marín está ahí para contarnos los detalles de esta mañana. Andreita. Mañana fría, muy fría, acá en el sector sur, estamos en Guamaní, justamente, la Julio Moreno es una unidad educativa municipal, acá ya están listos los estudiantes de Básica Elemental, básicamente, es un entusiasmadísimo, ahí están los pequeños, buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿A qué año vas tú? A sexto. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué es lo que esperas de este año? Que sacarme buenas noches. Muy bien, y un buen comportamiento también. Sí. Compromiso, bien. ¿Cómo te sientes? Buenos días. Buenos días, me siento muy bien por haber avanzado a un nuevo nivel, para seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que más te gusta? De materias. Matemáticas de inglés. Excelente, entonces el compromiso a ser un muy buen estudiante de matemáticas de inglés. Sí. ¿Y en todas las materias? Sí. Muy bien, felicitaciones. A ver, por acá, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Están felices? No, no tan felices. ¿Por qué? Porque ya vamos a regresar a clase. ¿Y? Y no nos gusta tanto. ¿Por qué no te gusta? No nos gusta casi a todos. ¿Cuál nos? No, él, él. Él, 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 a todos. ¿Y qué es lo que te gusta quizás aquí en la escuela? Jugar fútbol. Ah, jugar fútbol. Muy bien, bueno. Bueno, pero póngale ñeque también a las materias. Por favor, comprometas a eso, señor. ¿Cuál es su nombre? Matías Castillo. Matías, muy bien. Matías se va a comprometer a estudiar, a ponerle cariño a las materias, aparte del fútbol. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien. Es mi primer día y me siento feliz. ¿A qué año? A sexto. Felicidades, que sea un lindo año para ti y para todos los compañeros. Gracias. Bien, ahí están, están haciendo algunas dinámicas, calentamiento a cargo del inspector aquí en la universidad educativa. Hay cerca de 600 estudiantes, cerca de 600 estudiantes en primaria, en total cerca de 1,300, 1,400. Y todos los papitos están bien emocionados. ¿Cómo se sienten? Buenos días. ¿Qué te va, mamita? Muy buenos días. Gracias por venir a la inauguración de aquí. Y pues esperemos que este año sea muy productivo para todos y recordarse de aquí del Tequito, que es el sur de Huamaní. Muchas gracias, mamita. Todos contentos. Esperando que sea un buen año para todos. ¿No? ¿Cuál es la expectativa? Espero y aspiro que todo le vaya bien a todos los niños aquí en la unidad educativa. Julio Enrique Moreno. Muchas gracias. Dos papitos emocionados. Por supuesto, los chicos también. Ya les dan algunas instrucciones. Empieza la ceremonia de inauguración en este proceso escalonado que se ha dado de ingreso a los planteles educativos. Estoy con el inspector. Muy buenos días, Jorge Oblestia. Coméntenos, ¿cuáles son las expectativas para este año? Bueno, muchas gracias por haber venido a la institución. Las expectativas son muy grandes. Esperemos que desde el primer día de clases nos vaya súper bien. Especialmente aquí nos manejamos con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Entonces creo que las expectativas son bien grandes para este año lectivo. ¿Algunas implementaciones en el tema educativo, académico, también en infraestructura? Bueno, en infraestructura hay un poquito de un problema de legalización del predio. Entonces por eso no se puede seguir avanzando en obras. Pero de ahí, como usted ve, la institución ha crecido bastante, la población igual, el número de estudiantes, igual hay bastante demanda para nuestra institución educativa. ¿Cuáles son las instrucciones para los niños en este día y en general para todo el año? Bueno, hay las indicaciones generales que van a ser impartidas luego. Más que todo nos manejamos aquí con la responsabilidad, como le dije, y la puntualidad que debe existir aquí dentro de, tanto de estudiantes y también como docentes. ¿Se implementan nuevas materias? ¿De qué manera contribuye esto? Siga, siga, siga. Están dentro del programa. El inspector va a seguir dando instrucciones. En este momento van a entonar todos, toda la comunidad educativa presente aquí, el himno nacional del Ecuador. Eso se les pide a los niños que guarden distancia, que ya se pongan formalitos para el himno nacional. Buenos días, usted como Darwin. Profe Darwin, ¿cómo está? Bien. Profesor, ¿de qué año? Yo soy docente de sexto año de educación básica paralelo a... ¿Qué espera para los niños? Nosotros esperamos para este año que viene, 2024, 2025, que todo esté al alcance de ellos, tanto en lo educativo como en lo personal, tratando en lo posible de que la educación, como dice el dicho, no hace girar al mundo, pero hace que seamos mejores. Hay nuevas materias que se implementarán este año. ¿De qué manera van a aportar dentro de esta formación académica y además personal? Sí, es importante porque está enfocado todo lo que se refiere a valores. Dentro de ellos, algo que se está perdiendo en lo que se refiere en el ámbito de cívica. Tenemos lo que se refiere al valor de la bandera, del escudo nacional, que muy poco están ya los docentes, los estudiantes dejando de lado. Y es importante que se retome esa materia como quehacer educativo. Y más que todo a lo que se refiere al valor que tiene como país, como nación, es un símbolo patrio que nuestras instituciones a nivel nacional lo deben seguir permaneciendo, teniendo como base cultural, como parte de ejemplo a nivel nacional y mundial. Gracias, profesor Alwin. Gracias. Muy importante lo que usted nos señale. Y en este momento, como dice el profesor, efectivamente vuelve la cívica y uno de los símbolos patrios, el himno nacional. Que en este momento los niños están entonando y con mucho fervor, con su mejito en el corazón, como tiene que ser sentir a la patria, sentir al país, el respeto a sus símbolos patrios, el respeto como nación. Y que desde muy pequeño se los vaya formando y se vaya inculcando estos valores es fundamental, es necesario. Y es algo que ahora se va a implementar nuevamente en la malla curricular y que definitivamente sea un gran aporte como sociedad desde los más pequeñitos que aquí los vemos. A ellos, claro, lo principal aquí, la disciplina. La disciplina desde que llegamos, los tienen formados, los tienen bien ubicados, con todo el respeto, con cada grado, con su profesor. Todos están entusiasmados de empezar este nuevo año acompañados de sus papitos, los padres de familia que también han venido hasta acá, hasta la unidad educativa Julio Moreno para acompañarles en este inicio dentro del proceso escalonado y que ahora ingresan desde el segundo a séptimo de básica. Nosotros permanecemos aquí, en el sur de la capital y más adelante nos volveremos a conectar. Continuamos atentos a la ceremonia de inauguración. Vuelvo con ustedes. Qué bonito, Andréita, qué bonito ver como los más pequeños de la casa. Este grupo de estudiantes cantan con fervor, con mucha disciplina y sobre todo, Andrea, con respeto el himno nacional del Ecuador. Entonaron precisamente este himno que de hecho todos los lunes ya se lo hacen las instituciones educativas. Y es importante porque si desde ahí un poco nace el respeto a los símbolos patrios y también el amor a nuestro país a través del hermoso himno nacional, que es uno de los mejores de hecho del mundo. Así que es importante siempre en las instituciones educativas incentivar la cívica, la integridad y sobre todo este respeto, estos temas éticos que deben valorarse desde el inicio en el proceso educativo. A nuestra inspectora Andrea preguntarle qué opinas. Inspectora de la Unidad, de la Paz y del ánimo a todos nuestros estudiantes que regresan el día de hoy. Me encanta que vuelva el minuto cívico todos los lunes. Creo que tanto a ti como a mí era algo que nos quedó. Así nos criaron, así nos enseñaron. Zapatos lustrados, falda bien puesta, corbatita también bien puesta, bien peinado. Punto en blanco. Punto en blanco. Así es. Y eso va de la mano también con la crianza. Eso va también de la mano con los valores que nos enseñan en casa nuestros padres, el resto de los familiares, el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos de niños. Por eso no es solo un trabajo de las instituciones educativas, sino también es un trabajo mancomunado con los padres de familia, para que esos valores que inculcan los profesores en las aulas también sea desarrollado y fortalecido en los hogares. En total son cinco materias y una de estas es la cívica que vuelve y se inserta también, por supuesto, dentro de la malla curricular, ya lo ha anunciado el Ministerio de Educación, y se está estudiando la posibilidad también de saber si se permite o no el ingreso de celulares a los centros educativos. Eso está precisamente... Que jaloca ese debate. Sí, en análisis, incluso la Ministra de Educación había mencionado que hay otras opciones, como por ejemplo insertar en las instituciones educativas públicas educación financiera, educación vial, temas, por ejemplo, relacionados al respeto de género. Así que son temas porque con los niños cuando ya crecen se van a encontrar con esas realidades que es importante que ya vayan aprendiendo y entendiendo un poco. Siete de la mañana con 50 minutos, un bus con integrantes de una comunidad indígena de Aguarico en el extremo sur de la Amazonía ecuatoriana se accidentó en la entrada oriental de Quito. Ya estaban a poco de llegar, a menos de una hora de llegar a la capital. Esto sucedió en el kilómetro seis en la vía Pifo-Papayacta, que sí, Andrea, hay que decirlo, es una vía también bastante peligrosa. Sí, hemos reportado varios siniestros de tránsito precisamente en esta zona. Bueno, pero en esta ocasión el accidente provocó la muerte. Lamentablemente, nueve integrantes de una misma familia, entre ellos un menor de tres años apenas de edad y también dejó tres heridos. Alex Ceballos estuvo en la cobertura y tiene más detalles de lo que ocurrió. Viajaron cerca de 24 horas desde lo más profundo de la selva ecuatoriana con destino a Quito. Pero cuando faltaban 45 minutos para llegar, ocurrió el accidente de tránsito. Nueve personas fallecieron, entre ellas un niño de tres años. Todos son integrantes de una misma familia de la comunidad guawarani de Cabimeno, en Aguarico, provincia de Orellana. Trece personas más resultaron heridas. Aparentemente, el bus sufrió una falla en el sistema de frenos. Durante un kilómetro, el conductor, quien también falleció, pitó para alertar de la emergencia. El bus se volcó aproximadamente en el kilómetro seis de la vía Pifo-Papayacta. El dirigente de la comunidad explica que venían a participar en una concentración en el Parque del Arbolito. Querían exigir que el Estado continúe explotando el petróleo en el bloque ITT y que no se dé paso a los resultados de la consulta popular del año anterior, en el que se estableció que el crudo se quede bajo tierra. La comunidad no permitió que los cuerpos de las víctimas sean llevados por las unidades de medicina legal. Solicitaron que se permita llevarlos a su comunidad, ubicada en la frontera con Perú. Y de igual forma, una persona fallecida y cinco heridos. Es el saldo de otro trágico accidente que ocurrió precisamente anoche en la vía Collas. Carlos Luis Carrillo estuvo ahí también en la cobertura y nos cuenta más detalles de este nuevo siniestro, de este fatal accidente. Veamos el informe. Compañeros, acaba ahorita de virarse un camión aquí en la vía Collas. Este video muestra cómo un camión terminó volteado y un vehículo liviano quedó reducido a chatarra tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en la vía Collas, en sentido Quito Aeropuerto. Al parecer existe un estrellamiento entre los dos vehículos, posterior una pérdida de carril de circulación del camión, asimismo un volcamiento de un cuarto. El siniestro alertó a las autoridades de socorro del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso de una persona que al parecer viajaba en la parte posterior del camión, que estaba cargado. Es una persona de sexo masculino, aproximadamente tendrá unos 35 a 40 años de edad. Se presume que la persona vendría en el interior, tal vez descansando y en el interior fallece. Cinco personas más resultaron heridas en este siniestro, las cuales fueron llevadas a distintas casas de salud, pues registraban politraumatismos. Las autoridades trataron de tomar contacto con el conductor del vehículo pesado, pero fue imposible. Y el conductor del camión, al momento de nuestra llegada, se había dado a la fuga. Es el segundo accidente de tránsito que ocurre en la capital en menos de 24 horas. Minota. Quería denunciar que desde hace aproximadamente dos semanas tenemos una fuga de agua que está generando un desgaste en la calle, la incomodidad para los vehículos y por supuesto a los transeúntes para que puedan acceder a los negocios que están en el sector y a sus domicilios. Informó para Ecoavisa, Maritza y Drogo, y esta es Minota. Minota. Son ya las 7 de la mañana con 59 minutos, muy poquito para las 8 vecinos, así que ya sabe, salga a tiempo para que por supuesto llegue puntual a su destino. Sea el trabajo también a dejar a sus hijos al colegio y gracias también. Sigue en sintonía de Televistazo en la comunidad. Y bueno, ahora lamentablemente tenemos que volver a hablar de inseguridad, porque un nuevo ataque armado ocurrió en el sur de Quito. Los hombres fueron asesinados con varios impactos de bala. La policía investiga el hecho y está atrás de la pista de los sicarios. Carlos Luis Carrillo con la información de estas nuevas muertes violentas que otra vez levantan las alertas por la inseguridad. El crimen causó terror entre los habitantes de la Marta Bucaram en el sur de Quito. Dos hombres fueron asesinados mientras conversaban en una esquina cuando sujetos, aún no identificados, les dispararon a quemarropa. Por el tema de la investigación al momento no puedo esclarecerles los motivos o la motivación por la cual hubo este hecho de sangre. Sin embargo, ya nos encontramos activados en el sitio para poder esclarecer el hecho. Uno de los fallecidos no pudo ser identificado, pues no portaba documentos mientras que la otra víctima es un ciudadano extranjero. Uno de nacionalidad venezolana de edad 25 años que presenta antecedentes personales con nuestro sistema que tenemos a través de Interpol. En la escena del crimen, las autoridades encontraron seis indicios balísticos, los cuales están siendo investigados. Y la trayectoria de los seis fueron tres para cada uno de los dos oxisos. Tienen un ingreso y una salida en su cuerpo. Parece que la muerte, como estoy reiterando, fue inmediata, simplemente tomó minutos. El sector de La Marta, Bucaram, es considerado como una zona peligrosa en el distrito Quitumbe. En el 2024 ya se registran 35 muertes violentas. La policía continúa con las indagaciones a fin de recabar información y determinar las causas que motivaron este crimen. Y mientras esto ocurre, los negocios, Andrea, siguen siendo afectados, negocios que son extorsionados, negocios... Las vacunas. Exacto, que conviven justamente con los delincuentes, barrios que están asediados por la inseguridad y que parecería que las autoridades no están tomando mayores acciones porque esto sigue ocurriendo lamentablemente. Son las ocho de la mañana con un minuto, pero bueno, seguimos tomándole el pulso a las actividades educativas y nos vamos ahora en vivo al colegio Johannes Kepler, que está ubicado en la vía Anayón, en la Simón Bolívar, y ahí se brindan clases, escuchen bien, de agricultura. Qué importante que es eso, Andrea, también para que los niños sepan cuidar el medio ambiente y la importancia de esta actividad precisamente para los alimentos. Así es, y son diferentes actividades que también ya forman parte de la malla curricular de distintas instituciones educativas, como es el Johannes Kepler. Por eso vamos a conocer más de esta actividad con Alex Ceballos, quien ya se encuentra en la institución, y si no me equivoco, mi querido Alexito, en uno de los huertos. Así es, efectivamente, es una experiencia maravillosa y creo que debería ser replicada en otros planteles educativos. Vamos a caminar, estamos cerca del apio, de la cebolla, de las verduras, de las legumbres. Aquí los estudiantes desde el primer día de clases empiezan en esta experiencia, en este contacto con la naturaleza. Y lo más importante, miren ustedes, todos los residuos orgánicos del colegio son recolectados, luego procesados en un biodigestor, y de esta manera consiguen el abono para continuar con la actividad agrícola. Qué importante es que los jóvenes regresen a estas actividades tan importantes y puedan recibir los conocimientos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Para que nos comentes cómo han empezado estas actividades este año. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, aquí los chicos aprenden desde lo que traen la semillita a la planta huracán. Nosotros en este momento estamos sembrando lechuga. Actualmente se demora 30 días y ya se están cosechando. Pero quiero que tengan en cuenta algo muy importante aquí en el colegio Johanes Kepler. También manejamos el tema de la sostenibilidad y el manejo del 360. Todo, nada se desperdicia aquí. Todo el abono que nosotros tenemos aquí pasa a nuestras camas de cultivo y nosotros generamos ese 360 con todos los desechos de la comida que también traemos acá a nuestras composteras. Como puedes ver, ellos van sembrando todas nuestras plantitas de lechuga y son plantas de ciclo corto las que nosotros colocamos aquí y apenas en 30 días ellos ya van a sus casas de bando después de su trabajo. A ver, preguntémosle a Nicole. ¿Cómo está Nicole? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia es muy interesante. Yo creo que el colegio en general enseña lo que es ser humano, que es algo que está faltando actualmente un montón. Y yo la verdad estoy muy orgullosa de estar en este colegio. De hecho, seré presidenta del Consejo Estudiantil este año. Y creo que ha sido de las experiencias más lindas, porque el colegio 1 te enseña que tienes que cuidar al entorno en el que vives. ¿Tienes todos los días a cuidarla? Sí. Riegas, se la pones a huir. Somos chiquitos, aprendemos a cuidarles. Más que nada los chiquitos son los que cuidan ahorita, pero los grandes somos los que hacemos el trabajo del siembratón y de todos los proyectos que tiene el colegio. Muy bien, qué chévere. Comenta, veían esta experiencia. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que vas a aprender? Bueno, desde chiquito recuerdo que el colegio hacía charlas sobre esto de reciclar, reutilizar. ¿Qué has nombrado este momento? Lechuga. ¿Cómo lo has hecho? Mira, la colocaste, explícanos. Bueno, se toma más o menos 20 centímetros y se hace un hueco y luego se coloca la plántula y tenemos un sistema de riego automático. Riego automático, pero no hay que descuidarse. Sí, obviamente. Sigamos recorriendo, están todas las plantas acá, es en realidad un vivero que se ubica. ¿Dónde está la planta biodigestora donde se procesa todo lo que son los residuos? Los residuos que se recogen de los recreos, de los productos orgánicos, se les lleva acá a un sitio especial. ¿Y durante qué tiempo permanecen ahí? ¿Cuál es el proceso, por favor? Nosotros tenemos acá, en los días viernes, vienen los desechos orgánicos a nuestro biodigestor y nosotros colocamos, los chicos ingresan los desechos. Nosotros generamos dos productos, un biofertilizante, que nosotros lo utilizamos como abono líquido para las plantas y también nosotros obtenemos un gas. ¿Qué hacemos con el gas? Los chicos están haciendo mermeladas y están cocinando con este biogas. ¿Se puede considerar aquí? Nosotros podemos cocinar aquí, aquí nosotros... Este es un momento, viene acá mi estimado Daniel, véngase, venga para terminar con este informe de esta institución educativa donde en realidad este contacto con la naturaleza es importante. Este es el biodigestor. Este es el biodigestor. Nosotros aquí colocamos todo el material, los desechos orgánicos por aquí, introducimos los desechos orgánicos y de aquí nosotros obtenemos el biodigestor, tenemos por la parte de atrás que lo vamos a ver, un líquido, que ese líquido es un abono o un fertilizante líquido y nosotros podemos pasar por acá. Tenemos el abono líquido y tenemos el gas. Nosotros ven que se va inflando este... Aquí está el gas. Este gas nosotros por una manguera acá, en la parte de adelante tenemos la cocina, donde los chicos utilizan para hacer mermeladas, deshidratan materiales. Aquí puedes observar el biofertilizante que nosotros tenemos acá. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. La cocina está ubicada en la parte posterior y ahí los chicos con mesas preparan sus alimentos y de esta manera todo lo orgánico es aprovechado. De buena forma, miren este equipo especial que se lo ha instalado, está listo para continuar con las clases y es la experiencia que deben tener todos los jóvenes esta invitación para que compartan con la naturaleza. Sí, más que nada yo quiero invitar a todos los jóvenes a que entiendan que más que nada vivimos en un mundo en el que se está destruyendo poco a poco por el impacto que nosotros tenemos. Entonces debemos tener conciencia. Felicitaciones y queremos despedirnos. A ver, vamos chicos, despidámonos ahí. Estamos con esta iniciativa importantísima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gran mensaje, Alex. Gran mensaje que nos deja este grupo de jóvenes precisamente sobre el cuidado del medio ambiente. Qué importante son estas actividades que en algunos casos está incluida en la malla curricular, en otros son extracurriculares. Pero hay que incentivar a los jóvenes, a los niños también a sembrar este tipo de alimentos, este tipo de plantas por el cambio climático que ya se lo siente en distintos lugares del mundo con mayor intensidad. En algunos llueve demasiado, en otros el calor es intenso, aumentan las temperaturas y ese es un problema global que ya se está generando obviamente en el planeta y qué bueno que aprendan a de alguna manera conservar el medio ambiente. Y no sólo eso, sino también garantizar la alimentación porque aquí es la base de la alimentación justamente en nuestros hogares. Todas estas frutas, estas hortalizas que ellos ya están aprendiendo a cuidar, a sembrar para luego sacar la cosecha. Ya lo decíamos también que el Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos para este nuevo periodo lectivo en la Sierra y Amazonía, incluir materias relacionadas a aquellos problemas o situaciones con las que los niños y adolescentes cuando crezcan, cuando sean adultos, se van a encontrar como educación vial y también educación financiera. Qué importante es que aprendan ese tipo de actividades para poderse desenvolver mejor en la vida y tener más conciencia sobre estos temas. Ocho de la mañana con ocho minutos. Seguro ustedes recuerdan, aquí lo contamos, la historia de Johanna Pacheco, la madre con cáncer de colon que tiene una niña de año y medio de edad y cuyo hermano no puede trabajar porque dedica 100% de su tiempo a cuidarla, a ella y a su hija. Su caso fue expuesto en este espacio informativo y la familia, adivinen qué mis vecinos, lo que nos gusta informar, también buenas noticias, recibió respuesta de los ciudadanos solidarios y también del Frente Social del Gobierno Nacional. Andrea Marín regresó a su vivienda y nos cuenta más detalles de la ayuda que recibieron. Vamos a verlo. Yo lo único que le pido al Ecuador, ayúdame, por favor, ayúdame, porque ya no avanzo. Las lágrimas de dolor y desesperación de Miguel ahora brotan de alegría y esperanza. En nuestro noticiero contó que cuida a su hermana Johanna, quien padece cáncer de colon y lucha por su vida y por su pequeña hija Michelle de año y medio. Sin recursos para afrontar los requerimientos por la salud de Johanna, pidió ayuda y su clamor fue escuchado. Esto fue un gran milagro. Desde que hubo el reportaje aquí en Ecoavisa, nos fue como un gran apoyo. Gente solidaria lo respaldó y recibió un espaldarazo más. El Frente Social del Gobierno articuló ayuda para atender las necesidades de la familia. Es así que Johanna recibirá atención médica con una brigada permanente del Ministerio de Salud. Y su pequeña hija fue insertada en un centro de desarrollo infantil del MIES. Michelle conoció las instalaciones en medio de su alegría y curiosidad. Tuvimos conocimiento del caso de Johanna y de su hija Michelle a través de Ecoavisa. A la niña la hemos incluido en los programas del MIES, que es el centro de desarrollo infantil del CDI. Aquí ella va a estar cuidada, va a desarrollar sus habilidades y capacidades y aparte va a tener cuatro comidas en el día. Va a compartir con más niños, va a la familia a estar más tranquila. Yo quería que mi hija vaya a estudiar, vaya a conformar, vaya a ver a otros niños de su edad. Y ahorita como las ministras, Dios le pague, el gobierno me está ayudando a que mi hija ingrese al CDI. Ahora sí me siento más contenta y más feliz y seguir luchando por mi vida, para seguirme poniendo de pie. Como más fue el CDI. Como más fue el CDI por mi niña, porque mi niña es mi alegría, mi felicidad. Recibieron línea blanca, víveres, ayuda humanitaria y algo más. Como esta familia no contaba con ningún ingreso económico, le hemos dado una plaza de trabajo a la hermana de Johanna para que ella pueda también solventar algunos de los gastos. Me dieron una plaza de trabajo en lo que es mi área de adulto mayor. Nos veíamos ya rendidos, pero hemos sabido que no estamos solos. El gobierno también nos ha ayudado. Mi sobrina va a tener su educación, que ella se merece. Mi hermana está recibiendo lo que ella también se merece, ayuda para su enfermedad. Recibieron una dosis de oxígeno cuando perdían sus fuerzas. Ahora se sienten firmes y unidos en una lucha que es de todos, en la que la principal arma es el amor y cuya victoria será la vida. Ocho de la mañana con 16 minutos. Buen provecho si está desayunando y por supuesto informándose en Televistazo en la comunidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más noticias. Una camioneta fue recuperada por la policía horas después de haber sido robada en el sector del Comité del Pueblo. Agentes ubicaron la camioneta gracias a la ayuda del GPS que portaba el vehículo. Carlos Luis Carrillo preparó un reportaje y nos da los detalles. Este video muestra cómo tres sujetos en cuestión de segundos abren la puerta de una camioneta doble cabina que se encontraba estacionada sobre la calle Avedules a la entrada del Comité del Pueblo. El momento que el propietario ingresa al lugar donde trabaja, escucha que la alarma en la parte posterior en la calle suena, inmediatamente sale y ve que el vehículo ya estaba retirándose del lugar. Entonces se ve que los delincuentes en primer lugar falsean las puertas del ingreso, también tienen algún clon para la alarma y también tienen alguna herramienta que logran romper la seguridad del switche y prender el vehículo. El rastreo del vehículo permitió a las autoridades dar con su ubicación en el interior de una casa en el sector de Carapungo. Este también sirve como garaje en las noches, entonces no son las únicas personas que tienen la llave, sino hay otras personas más que también ya tenemos los nombres, se va a indicar en fiscalía. En lo que va de este año en el distrito Eugenio Espejo, se han reportado 300 vehículos robados, cifra preocupante para la policía. Se han robado en estos últimos tiempos son las camionetas y es por la facilidad también que tienen del comercio y también para poderse trasladar a cualquier otro punto y la facilidad que tienen también para ir a vías de tercer orden y poderse escapar de aquí del control policial. Los vecinos por su parte manifiestan que la inseguridad en el sector les preocupa. Cuando es un carro, por ejemplo en este caso como la D-MAX, es un carro medio cotizado, entonces sí se oye que les van haciendo cerebro, cerebro, hasta que el cliente da papaya, da chance. Aunque no hubo personas detenidas, la policía sigue con las indagaciones con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector a fin de identificar a los delincuentes. Ocho de la mañana con 18 minutos, seguimos recorriendo las instituciones educativas de la capital para conocer cómo avanza este último día de ingreso escalonado. Progresivo a las aulas. Por eso nos enlazamos nuevamente con Andréita Marín. Ella continúa en la unidad educativa Julio Enrique Moreno en el sur de la capital, donde ya arrancó oficialmente el año lectivo. Ya veíamos justamente la ceremonia de inauguración y las primeras actividades. Cuéntanos, Andréita, ¿qué están haciendo los estudiantes ya en estos momentos? Y si es que conoces de cambios, de cosas diferentes que se van a aplicar al año lectivo que terminó. Adelante. Juanca, los chicos ya ingresaron a sus aulas. Vamos a entrar con ellos. Y a los papitos también entraron para acompañarlos en este primer día de labor y en este primer día de clases. Claro, es básica elemental, básica media, de segundo a séptimo de básica. Y estamos ingresando a tercero A. A tercero A. Muy bien, vamos a conversar con los niños, con los papitos, con la profesora y por supuesto también con la rectora para que nos cuenten cómo se sienten en este inicio de clases. Están dando algunas indicaciones, algunas instrucciones a los pequeños. Y te pregunto, buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu expectativa para este nuevo año? Poder seguir un estudio muy avanzado para poder lograr ser yo lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres? De grande quiero ser aunque sea una doctora. Muy bien, pues tus sueños se van a cumplir con mucho esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Sí. Muy bien, te felicito. Y el papito, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente usted? Acompañado aquí a los niños en este primer día. Buenos días, señorita, de verdad. Muchas gracias, muy contento por iniciar el nuevo año electivo y esperamos seguir adelante por un futuro mejor de nuestros hijos y de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Acá están los pequeños, ya sentaditos, escuchando las instrucciones. Voy a conversar con la rectora, Sonia. Aguilar, muy buenos días, señora rectora. Coméntenos, por favor, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año? ¿Hay innovaciones, nuevas implementaciones dentro de la malla curricular? Buenos días. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Sonia Aguilar. Estoy como rectora encargada de la unidad educativa municipal Julio Enrique Moreno. Pues nuestra expectativa y nuestra misión es servir a la formación de los estudiantes. Tenemos algunos programas que están desarrollados desde la Secretaría de Educación con el apoyo del señor alcalde, Pavel Muñoz. Se van a realizar los extracurriculares. Tenemos la implementación de las bibliotecas. Vamos a tener fondos bibliográficos que se refiere a los textos. Es decir, está encaminado a la lectura, a recuperar este hábito que es muy importante para que los niños puedan desarrollar su criterio, puedan ser entes que emitan sus pensamientos, que se desarrollen a través de la lectura, a través del uso de los textos. Actividades, sin duda, que van a aportar dentro de su crecimiento, dentro de su formación integral. Así es, así es. Y también va a llevar este aprendizaje hacia los padres de familia, hacia sus hogares, hacia sus vecinos, impulsando la importancia que tiene la lectura en la vida de cada ser humano para el desarrollo integral y formativo de las personas. Es un compromiso de todos, ¿no? Es de toda la comunidad educativa, de los profesores, de los estudiantes, pero también un trabajo conjunto con la familia, con los padres de familia. Así es, el trabajo es en equipo con toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades. Bueno, los chicos de aquí ya están empezando. ¿Cuántos estudiantes empiezan hoy? Hoy día se incorporaron de segundo a séptimo. Están aproximadamente 536 estudiantes. ¿Esto es de sección primaria? Sí, la EGB de la primaria de primero a séptimo. Gracias, gracias, señora rectora, por todas las informaciones bastante importantes. Las implementaciones que, bueno, tendrá la unidad educativa, tendrá extracurriculares, también el fondo de lectura, actividad muy necesaria para el crecimiento de los estudiantes. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Zuley. Zuley, ¿tú qué esperas de este nuevo año? Aprender mucho más, saber muchas más cosas. ¿De qué, por ejemplo, qué es lo que más te gusta aquí en la escuela? Tal vez lectura o educación física. Muy bien, la lectura que es muy necesaria dentro de la vida de todos, no más aún empezando desde chiquitos. Ajá. Sí. Muchas gracias, Zuley, y éxitos para este nuevo año. Ahí están las instrucciones, la profesora, los padres de familia también presentándose, la directiva. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje das a tus compañeros y en general a todo el colegio en este nuevo año lectivo? Que sigan aprendiendo y que nunca dejen sus sueños atrás, que si se caen una vez, se levanten con más fuerzas y más ganas. Muy bien, qué lindo mensaje, gracias a ti, gracias y felicidades para todos. Les deseamos un excelente año, que lo aprovechen desde el primer día, desde el primer día se gana ya el año, así que el compromiso de todos a estudiar, a comprometerse, por supuesto, con su educación, con su formación integral. Nos despedimos, muy buenos días. Muy bien, ánimo, chicos, ánimo, la educación general básica en este regreso a clases. Ahí están los papitos emocionados, no quieren dejar ir a sus hijos, porque, claro, tenerlos en casa también es lo mejor, pero es necesario que regresen a las aulas para que puedan estudiar. Así que, chicos, ánimo el día de hoy, inicia un nuevo ciclo educativo para que ustedes tengan la oportunidad de crecer, de leer y desarrollarse en diferentes actividades. Ahí vemos a cada uno de los estudiantes bien uniformados, contentos y, sobre todo, escuchando a los profesores para ver qué les dicen. Muchísimas gracias y éxitos en este nuevo año lectivo. Son las 8 de la mañana con 25 minutos y, bueno, tenemos que hablar de estos temas porque hay que también alertar a la ciudadanía. Mucha atención, vecino, porque delincuentes ofertan cupos en redes sociales para la Universidad Central por montos que van desde 300 a 8 mil dólares. No se deje engañar, 200 jóvenes han sido ya afectados. Las autoridades de la institución iniciarán, de hecho, un proceso de investigación para saber qué ocurre. Alex Pila con los detalles. A semanas que concluye el proceso de asignación de cupos para el ingreso a instituciones de educación superior, delincuentes ofertan cupos para la Universidad Central en redes sociales, a un costo que va de 300 a 8 mil dólares. El mecanismo que emplean es que pague el 50% del valor al iniciar el trámite y el resto cuando concluya. Hasta el momento, 200 jóvenes han resultado afectados, pero solo siete iniciaron un proceso legal. No todas las personas se deciden y dan el paso de denunciar porque también estas personas que están detrás solicitando dinero suelen amenazar, extorsionar, diciendo tenemos ya tus datos de domicilio, tus datos completos de dónde vives, de qué es lo que haces, a qué te dedicas. Entonces las personas a veces dicen, prefiero no denunciar y únicamente se queda en el anonimato. Algunos padres de familia cuestionan el proceso de selección y alertan a las autoridades de control sobre irregularidades. Decían que les garantizamos 900 puntos, que contáctenos y así. ¿Por cuánto? No daban precio. Volvimos al país de antes, ahí estábamos la gente amontonadas, no había dónde sentarse, nada. Vino un señor de Eterno y dijo, 3 mil dólares, ¿qué quiere seguir? Le pongo más de 900 puntos para medicina, para lo que sea. Algunos de los afectados anunciaron que para este miércoles harán un pedido a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que se inicie un proceso de fiscalización a la asignación de cupos, a lo que la universidad responde. Nosotros sí vamos justamente a mirar qué personas son las que están haciendo esto, qué personas interesadas, cuáles han denunciado, porque la universidad ha realizado este proceso y como digo, hay inclusive un seguro informático, nosotros estamos dispuestos, dispuestas a que exista esta seguridad informática, que se abra la seguridad informática para que se vea cómo la universidad ha trabajado. Para la Universidad Central se presentaron 43 mil 600 estudiantes, de los cuales sólo se admitió a 7 mil 300. Las autoridades de la institución también iniciarán un proceso de investigación para comenzar con los procesos legales por las acusaciones. 8 de la mañana con 32 minutos. Gracias, gracias vecinos por esa sintonía aquí en Televistazo en la comunidad y también un saludo a que nos ven desde otros puntos del país y del mundo, también por ecuavisa.com y también por ecuavisa.play. Les contamos ahora sobre la convocatoria para la inscripción de las candidatas a Reina de San Francisco de Quito, que ya está abierta y ojo, será hasta el 30 de septiembre. Pero, ¿cuáles son los requisitos y en qué consiste la labor que va a realizar la soberana durante este año? Se lo contamos a continuación en el siguiente reportaje. Desde ya inician los preparativos para uno de los eventos más importantes de la ciudad, la elección Reina de San Francisco de Quito 2024. Los requisitos son ser quiteñas de nacimiento, tener entre 19 y 26 años, ser solteras, no tener relación hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con quienes han sido reinas de Quito, haber realizado voluntariado o proyectos a favor de la comunidad, estar cursando estudios superiores o haber terminado una carrera, egresada o con título. No haber participado como candidata oficial a Reina de Quito en años anteriores. Quien resulte electa Reina de San Francisco de Quito debe estar dispuesta a trabajar de forma voluntaria por un año con disponibilidad a tiempo completo. Tiene que ser una persona bondadosa, una persona honesta y una persona que esté completamente dedicada a trabajar por el bienestar del resto. Cada postulante presentará un proyecto social. Se escogerán 20 que pasarán a la fase de entrevistas. Y finalmente, 10 candidatas serán las oficiales que serán presentadas públicamente el 7 de noviembre. Empecé con la idea de hacer un proyecto social y terminé ejecutando tres. Entonces, sí, tengo un montón de cosas todavía que hacer. Mi proyecto principal es ayudar a niños mías con desnutrición infantil crónica y claramente también ayudar a los niños con síndrome de Down. La ganadora del evento formará parte de la Fundación Reina de Quito que gestiona el centro terapéutico que atiende a 70 niños con síndrome de Down. Una experiencia que a mí me ha cambiado la vida por completo. El compartir con distintas personas, el ver distintas realidades, ha sido tan enriquecedor para mí que te abre, digamos, la mentalidad y te hace dar cuenta de que hay mucho más que podemos hacer. La Reina de Quito debe estar comprometida con causas sociales y a trabajar en conjunto con las anteriores soberanas que son parte de la Fundación. La elección será el miércoles 27 de noviembre en el Teatro Bolívar a las 8 de la noche. Bueno, ya estaremos a la expectativa. Un abrazo para nuestra hermosa Reina de San Francisco de Quito. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, con el regreso a clases se forman aglomeraciones y tráfico en las paradas de los buses y las vías. Alex Pila, precisamente, está en el intercambiador de Carapungo. Un punto y una zona muy clave para informarnos en vivo sobre este tema. Alex, ¿cómo está la situación en este momento? Vemos que fluye con normalidad a esta hora el tráfico. Bueno, entendemos que ya la mayoría de estudiantes ya ingresaron a sus instituciones educativas. Así es, pero no te creas, Andrea. Por momentos, pues, sí hay aglomeraciones porque también lo que hay que recordar es que los funcionarios públicos, ellos están ingresando a las 9 de la mañana y, pues, saliendo a las 5 de la tarde. Esto es para que ellos, pues, no puedan pedir permiso y puedan ir a dejar, sobre todo, a sus hijos a las instituciones educativas. Miren ustedes, vecina, muy buenos días. ¿Cómo ve usted el tráfico? Me decía que un poquito complicada, que ya va tarde a su trabajo. Mucho, ¿no ve que está mucho tráfico? Sí, los cierres viales, ¿no? Claro. Ahora usted me decía, vecina, que hay que tener muchísimo cuidado acá porque la inseguridad también, sobre todo, se da cuando hay aglomeraciones acá. Claro, sí, es verdad. ¿Cómo roban? ¿Cómo roban? Metiendo la mano al bolsillo. O sea, así sacan, tienen una habilidad. ¿Usted, por ejemplo, qué lleva aquí en la cartera? ¿Usted se la sujeta duro? Claro, pero como le digo, llevo solo papeles, no llevo nada, mis maquillajes, y eso es todo lo que se puede hacer. Muchísimas gracias, vecina. Bueno, esto es parte de las recomendaciones que también se le da a la ciudadanía. Pues recuerde que también por el inicio a clases, pues por ocasiones, incluso las unidades de transporte se aglomeran demasiado y ahí es cuando por ocasiones, pues, Lampa también aprovecha, ¿no?, para robar las pertenencias de los pasajeros. Este punto es estratégico porque aquí es donde llegan las unidades de transporte de varios barrios del sector, por ejemplo, de Calderón, de Llanogrande, de Marianas, de Zavala, de Bellavista de Calderón, de San Juan de Calderón, de San José de Morán, pues, ellos llegan hasta ese punto para hacer incluso, en ocasiones, hasta transbordo, porque aquí también hay unidades de transporte que van por la avenida Simón Bolívar, otras que se dirigen también hacia el sector del condado, también al terminal de Carcelén, donde ellos, por ejemplo, ahí pueden tomar otras unidades de transporte como el trolebus y llegar incluso hasta el metro de la capital. Miren ustedes cómo están viajando, pues, a esta hora los vecinos, ellos también se bajan, miren cómo tienen ahí sus pertenencias, tienen muchísimo cuidado, sobre todo en las horas de las aglomeraciones, para evitar, pues, algún tipo de incidentes con la inseguridad acá en el sector. Muy buenos días, vecina. ¿Cómo ve usted el tráfico a esta hora? Sobre todo las unidades de transporte, por ocasiones como que pasan llenas, ¿no? Pasan llenas y no se puede coger para ir a trabajar, toca esperar, o a veces largos minutos, pero nos toca aguantar hasta podernos mover, porque esta es una... El municipio es un asco, francamente. Y tal vez ha cambiado la situación un poco ya con lo que regresaron a clases los estudiantes. Es más de estrés, más de estrés todavía, porque hay muchos niños, uno tiene que precautelar la vida de los niños, entonces toca evitar no subirse para no matar a los niños. O sea, ellos son como que prioridad. Prioridad en esos tiempos, sí, amigo. Ahora le veo que usted también tiene su cartera ahí guardada al frente por seguridad. Claro, por seguridad, porque hay muchos ladrones en los buses. ¿Se aprovechan de hacer aglomeraciones? Sí, señor. ¿A dónde se dirigió? Aquí al Inca y Palmera, a mi trabajo. Siga, mi vecina. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Ahí se va la vecinita. Miren las recomendaciones que también da. Vamos a ver si nos podemos subir para mostrarles un poquito. Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Ha cambiado tal vez la situación un poco desde que ya se iniciaron las clases nuevamente? Un poquito más la congestión. Sí, un poquito más la congestión. Tal vez le daría a la ciudadanía. Un poquito más con el tiempo, por lo que a veces la congestión es demasiada y es muy fuerte la congestión en la Simón Bolívar, para adecuadamente. Está full, full, full el tráfico. A lo menos tenemos que salir unos 10 minutos antes de la parada para poder alcanzar los tiempos a las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Bueno, eso es parte de las recomendaciones. Vamos a bajarnos rapidito también. Acá en la entrada de Carapungo, este es el ambiente. Acá en este sector, pues, les recomiendan a la ciudadanía que tengan mucho cuidado, sobre todo en las horas pico. Vamos a ayudarle acá a nuestro compañero, nuestras horas pico, para evitar el tema de los robos acá y sobre todo que salgan con tiempo. Gracias, gracias, Alex, por tu informe. Desde el intercambiador de Carapungo, intenso tráfico a esta hora en la capital. Estamos con 14 grados de temperatura. Mañana soleada en Quito. El día estará seco, al igual que otros puntos del país, donde lamentablemente los vientos y la temperatura no están ayudando para mitigar el impacto de los incendios. Porque aunque en el sector de Quilanga el incendio forestal fue controlado, la emergencia se sigue desplazando hacia las zonas montañosas de la parroquia Quinara, de ese cantón lojano. De hecho, las llamas, la línea de fuego, se han propagado debido a los fuertes vientos en esa zona y están muy cerca, a pocos kilómetros, del área poblada en un cerro. Nuestra corresponsal Alejandra Sánchez acompañó a los miembros del Cuerpo de Bomberos en su trabajo y nos muestra las imágenes de la magnitud de esta emergencia que continúa. 1.740 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal en la parroquia Quinara del Cantón Loja. El fuego se propagó desde Quilanga y la emergencia ahora se centra en cinco cerros, Baja Blanca, Taranza, Plaza del Inca, Yambala y Cirugua. En este último, se encuentra el foco del incendio. Sus laderas abarcan los barrios La Palmira y Zahuaico, donde hay alrededor de 200 viviendas. El acceso a las cumbres es complicado por el terreno rocoso y los fuertes vientos que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Un equipo de 10 bomberos junto a seis comuneros han formado un cordón para impedir que las llamas se expandan. Se dispuso que vamos a hacer dos frentes de trabajo. El primer frente que es la parte aérea y la segunda la parte terrestre. Según el Cuerpo de Bomberos de Loja, el fuego está a ocho kilómetros de la población. Quinara, con 2.500 habitantes, es una zona dedicada a la ganadería y en el Cerro Cirugua también hay áreas de pastoreo, lo que mantiene en alerta a los productores, quienes temen no tener donde resguardar a sus animales. Hay ganado porque no tienen a dónde ponerlo y lo que realmente queda es peor sin una rama de hierba donde puedan alimentarse los animalitos. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Peruana junto con dos aviones realizan descargas de agua sobre la zona afectada con la meta de completar 30 intervenciones. Amigos, Chiara Rodríguez puso en alto el nombre del país en los Juegos Paralímpicos de París con el primer lugar. La atleta tricolor superó su marca en la prueba de atletismo en los 100 metros planos. Veamos el resumen. Ecuador se viste de oro nuevamente en el deporte paralímpico. Chiara Rodríguez consigue la primera medalla dorada en los Juegos de París 2024. La atleta de 21 años grabó con letras tricolor la pista de la prueba de los 100 metros planos. En la segunda ronda de clasificación, Chiara llegó a la final en un tiempo de 12.18 segundos, mientras en la prueba definitiva por el podio superó su marca, registrando un tiempo de 12.04 segundos y dejando atrás a la estadounidense Britney Mason y a la neozelandesa Anna Grimaldi, quienes llegaron en el segundo y tercer puesto respectivamente. la actual campeona mundial cumple una nueva hazaña al conseguir la segunda presea dorada para el país en la historia de los Juegos Paralímpicos y la segunda medalla en París 2024 tras el bronce de Paulette Méndez en la prueba de impulso de bala. Y Chiara Rodríguez es un ejemplo de superación y también de esfuerzo ha ganado todos los premios posibles en la disciplina de los 100 metros planos en competencias paralímpicas. María Cecilia Largacha con un perfil de la deportista. Con esta medalla Chiara Rodríguez lo ha conseguido todo. Ha ganado todos los premios posibles. Tres medallas de oro en los mundiales de salto de longitud. Otras dos medallas también de oro en campeonatos mundiales de los 100 metros planos. Triple campeona panamericana incluso ya tenía una medalla paralímpica de bronce conseguida en los Juegos de Tokio 2020. Solo le faltaba la de oro. Es más, ya desde hace algunos años su entrenador ponía las cosas en perspectiva. Si logra la medalla de oro ella le decía que puede ser la deportista más sobresaliente en la historia del Ecuador. Y ella tiene todos los títulos. El único título que le falta es el título paralímpico. Si logra el título paralímpico no creo que haya otro atleta más relevante en el país que ella. Y lo logró. Consiguió la medalla de oro en la disciplina de los 100 metros planos. Aunque ella también está compitiendo en salto largo en donde incluso tiene el récord mundial. Oh my lord it's a world record. Kiara Rodríguez tiene 21 años. Cuenta que ella creció entre terapistas y ejercicios de rehabilitación porque al momento de su nacimiento hubo un incidente que le marcó la vida. El doctor al jalarme me quebró esta parte de aquí de la clavícula. Eso me impide tener mucha movilidad en el brazo la cual no puedo hacer mucha fuerza y al correr no puedo movilizarlo bien. Lo llevo ahí estático el brazo. Su discapacidad nunca fue un obstáculo para el deporte. Practicó vol y hasta lanzamiento de bala y disco pero el atletismo se convirtió en su pasión y es el que ahora la lleva a la gloria paralímpica y la ubica en un lugar que muy pocos deportistas consiguen alcanzar. Más buenas noticias porque Ecuador tiene una nueva medalla paralímpica. La tricolor Stephanie López hace historia en su primera participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Hoy ganó la medalla de bronce hace pocas horas en el lanzamiento de disco F41. Además registró un nuevo récord de América con una marca de 30'89 metros. Una destacadísima actuación de la tricolor que se prepara en la pista de los Chasquis en la Vicentina en la capital y ha tenido una brillante participación en su debut en los Paralímpicos. Ahora es el turno de la selección ecuatoriana de fútbol que tiene varias novedades para enfrentar a Brasil este viernes. El cuerpo técnico debe encontrar al reemplazante del jugador suspendido en la defensa. Además, el último futbolista en arribar del extranjero ya se ha integrado a los entrenamientos. La tricolor nacional define el estilo de juego con el que encarará el compromiso por las eliminatorias sudamericanas. El entrenador Sebastián Becaché se ya cuenta con los 29 jugadores citados en la casa de la selección en Quito. El último en arribar a la capital fue el goleador en Nervalencia. La selección nacional realizó trabajos en el terreno de juego. La práctica incluyó reacondicionamiento físico y tareas específicas para cada posición. El lateral Ángelo Preciado está suspendido para el encuentro ante Brasil del próximo viernes por acumulación de tarjetas amarillas. El zaguero central Javier Arreaga es uno de los opcionados a ocupar ese lugar en la cancha. Yo siempre he dicho que donde el profesor me requiera voy a dar mi mayor esfuerzo. Obviamente si es de jugar lateral lo haré de la mejor manera. He jugado ahí y si es también de jugar de central donde estoy habito a jugar también lo haré. El cuerpo técnico define la idea de juego y los futbolistas creen que se adaptarán de forma rápida al estilo ofensivo de la estratega. Ecuador intentará presionar a Brasil y no priorizar el esquema defensivo. De poder ir a cualquier cancha y poder proponer nuestro juego yo creo que esas son las ideologías que ha estado brindándonos durante estos días. La trío ocupa el quinto lugar de las eliminatorias con ocho puntos. Hoy la selección nacional entrenará puertas cerradas mientras que les contamos al finalizar que el nacional avanzó a los cuartos de final de la Copa de Ecuador dejando en el camino al Club Santo Domingo y hoy se enfrentan Aucas frente a Libertad también por el torneo de la Copa Ecuador. Así concluimos. Muchas gracias por su información. Un buen día para todos. 8 de la mañana con 53 minutos vecinos les recomendamos constantemente siempre revisar la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito y por supuesto las redes sociales de esta institución municipal porque hay más de 30 cierres viales en estos momentos en distintos puntos de la capital se puedan organizar y salir con tiempo de casa. Por eso ahora nos vamos en vivo hacia la avenida de los conquistadores en el sector de Guápulo en el nororiente de la capital donde ya se ejecutan trabajos de rehabilitación vial. Así es, esta es la vía de la avenida de los conquistadores de hechos ya salimos de ahí en vivo se anunciaron que supuestamente los trabajos de alcantarillado que se estaban haciendo iban a estar listos el 31 de agosto. Sí. Coavisa, miren ustedes la chompa que estamos nosotros luciéndola en los diferentes barrios y nos identifican así por favor no se confundan no acepten imitaciones somos de Coavisa tradición informativa nada más por decirles nada más por decirles eso y comentarles que hay buenas noticias en la avenida de los conquistadores aquí la subida a Guápulo la tradicional PIA que ahora está siendo muy utilizada por todo el tránsito vehicular que avanza hacia la capital personas que van a trabajar y hay buenas noticias porque los trabajos de la empresa de agua potable concluyeron 20 días de labores han finalizado y se resumen en la siguiente información ingeniero muy buenos días buenos días si efectivamente nosotros en el momento que se produjo un problema en el adoquinado por afluencia de aguas subterráneas tuvimos que hacer una excavación para determinar cuáles eran las causas eran vertientes son unas vertientes de agua que existen en el sector y aprovechando la excavación que teníamos que hacer tuvimos que nosotros hacer la instalación de una tubería de 800 milímetros de PVC para sustituir el colector existente que está junto a la acera hay que explicarle a la ciudadanía que utiliza esta vía los conductores los vecinos que en realidad fue recién inaugurada pero se surge este problema de las vertientes y por ello ustedes ha conducido el agua de las vertientes a este colector nuevo si se hizo un una sobre de drenaje para captar esas aguas subterráneas y descargar a nuestro colector a un pozo de revisión mejorando así la estructura también vial la reposición de la doquina en su totalidad la parte que estaba afectada muy bien esto se va a habilitar ya el tránsito tanto en sentido oriente occidente en los próximos minutos así es lo que tenemos que hacer el día de hoy es hacer la limpieza de todos los escombros de residuos de la obra y quedará prácticamente la vía habilitada ingeniero por favor garantizado esta vez ya no va a haber problemas esperemos que ya no tengamos inconveniente no sabemos las aguas subterráneas justamente eso afloran durante un cierto tiempo puede ser que a lo mejor tenga ya en alguna parte de la montaña un desfogue al cauce natural no habrá cómo hacer un estudio previo tendríamos que analizar esa posibilidad para hacer a lo largo de la vía porque como digo es una santaña una sector montañoso donde hay muchísimas vertientes hay agua así es muy bien la empresa de agua potable ha concluido las labores van a retirar este adoquín este adoquín de pronto puede ir a algún barrio que lo necesite bueno nosotros hacemos la limpieza y utilizamos cuando hacemos nuestros trabajos de reparaciones si algún vecino quiere que desea solicita que se utilice este adoquín lo puede hacer puede mandar un oficio a la Emova donde ustedes efectivamente este adoquín se reutiliza para como digo en los trabajos igual cuando hacemos nosotros reparaciones en las vías también lo utilizamos acceso a las quebradas donde tenemos el ingreso de maquinaria de volquetas también lo utilizamos en ese que bien que bien hay polvo por favor pedirles precaución a los conductores porque todavía hay material se va a hacer la limpieza en los próximos minutos de esta manera se garantiza bueno que el invierno que viene tampoco vaya a afectar si el colector como les decía mejoramos las condiciones de funcionamiento aumentamos la sección y ¿cuánto se gastó aquí? alrededor de 70 mil dólares la inversión 70 mil dólares en 20 días con personal contratado o personal directo de la empresa bueno nosotros deseamos con personal contratado y también con el personal nuestro de la empresa muy bien muchísimas gracias están en este momento ya avanzando los vehículos en sentido oriente occidente por la avenida de los conquistadores en los próximos minutos se habilita el carril de bajada y de esta manera vuelve la tranquilidad la normalidad precisamente cuando se necesita más vías en esta época de inicio de clases la avenida de los conquistadores habilitar en los próximos minutos muchas gracias buenos días buenos días para ti también Alex un importante anuncio que nos acaba de compartir el gatito ceballos desde el sector de Huápulo donde reiteramos vecinos por favor para que lo tengan en cuenta está habilitada completamente habilitada la avenida de los conquistadores en los próximos minutos ya se habilita el carril de bajada desde Quito hacia la Simón Bolívar hacia la zona de los valles así que por favor de todas formas hay que circular con mucha precaución porque hay escombros precisamente de la Doquín que sacaron y tras los trabajos de último momento que realizó el personal técnico de la empresa de agua potable y saneamiento tras los problemas que se generaron por las vertientes de esa zona topográficamente complicada así que por favor a utilizar esa vía reiteramos con mucha precaución y en buena hora Andrea que esos adoquines que sacaron de la avenida de los conquistadores puedan ser reciclados reutilizados para de alguna manera arreglar las vías de otros puntos de la capital que están desastrosas que tanta falta que hacen a propósito bueno y hablando de cierres viales mientras este ya se va a abrir aquí hay otro cierre en el sector de la Carolina mucha atención en la avenida Diego de Almagro carriles cerrados avenida Diego de Almagro y Wimper avenida Diego de Almagro y 6 de diciembre reiteramos avenida Diego de Almagro y Wimper y Diego de Almagro y 6 de diciembre esto es lo que acaba de anunciar la agencia metropolitana de tránsito así lo ha pedido la policía nacional es un pedido que se lo ha hecho no hay ningún siniestro de tránsito pero es lo que ha solicitado la policía nacional así que estar muy atentos gracias por habernos acompañado queridos vecinos queridos televidentes como cada mañana son las 9 en punto de la mañana nos vemos este jueves ya lo saben a partir de las 5 y 55 con más información actualizada de nuestra comunidad también en vivo bueno pues